Lunes 20, ok, claro, hoy es lunes 20 de enero, voy a mandar un beso y un saludo bien especial a las alumnas de Beatriz Paz que ya están aquí en el taller, ese curso, bueno, repleto la mañana y repleto la tarde, gracias Dios por esa bendición, así que ahí está todo el grupo completo, quedó cerrado, se abrió otro, así que Beatriz, felicidades como siempre, felicidades a Miladis, que tanto el turno de la mañana como el de la tarde también está completo y esperando que se reincorporen por favor el otro grupo de manualistas que me está haciendo falta, por favor, para que se comuniquen con nosotros, como estamos en vivo, le vamos a dar un beso grande a Teresa Regner, mi querida amiga Teresa, porque dice Sonia, mándale saludos a Santiago y Arturo que hoy cumplen 10 días, así que bueno, 10 días, y son, por lo que veo son morochos, son gemelos, ay Teresa, unos nietos por dos, pero bueno, esos niños deben tener de todo porque su mamá es una excelente manualista, así que un besito para Teresa y bueno, mándenme mensajitos que con mucho gusto en la salud. Aquí estoy con la telita, que de una pista de donde compré la tela, lo voy a pensar, lo voy a pensar si doy la pista, por lo pronto le digo que la tienda empieza con G de gato, como para que sepan con qué letra empieza el nombre de la tienda. Bueno, arriba de la mesa tenemos la parte que voy a cortar que es la cenefa y como les conté recién es una tira que va a medir el doble y medio del ancho de la ventana de ustedes por 47 centímetros de alto, yo lo acabo de marcar aquí, no lo corté porque no es la idea hacer las cosas durante el corte, sino que me vean todo desde el principio. Entonces ahora, sacamos la cenefa, les cuento que obviamente lo que voy a estar haciendo en la mesa de trabajo va a ser en tamaño pequeño, porque si no la explicación de tamaño real sería un poquito engorrosa, entonces les voy a dar las medidas reales más lo voy a hacer en pequeño aquí en la mesa. Bien. Ahí está. Entonces, esta pieza grande, así, para ustedes de 258 por 47, es la que va a funcionar como cenefa, ahí la tienen arriba de la mesa. E inmediatamente vamos a cortar también las dos hojas, ¿ok? Aquí las tenemos. Estas van a medir un metro, vamos a correr porque si no se van a volver un ocho. Ahí está. Estas van a tener un metro de alto, ¿bien? ¿Ok? Por la mitad de 258. Ahí está. Entonces vamos ahora a recortar las hojas de esta forma. Y para acordarme cómo las voy a ubicar en la cenefa, yo le voy a hacer en esta parte de acá una curva, porque ella lleva pegada un faralado ahí y ahí en ese lugar exactamente tiene una curvita. Sí, yo la hago por supuesto derechito sin ningún problema, pero ustedes pueden colocar un plato y marcan y después recortan lo que es la curva, ¿verdad? Entonces ahí nos acercamos y cortamos. Estamos sacando las dos de una vez y las dos telas están enfrentadas. ¿Ven? Entonces así les quedan las dos. Aquí vamos a separarlas ahora. ¿Ven? Y aquí está una hoja y aquí está la otra pieza. ¿Sí se ven? Ahí ven. Así les va a quedar una y así les va a quedar la otra. Estas las vamos a reservar. Todavía no las voy a trabajar porque voy a empezar con la cenefita. Entonces vamos a colocar estas acá. Estoy trabajando igualito que en casa y que en el curso. Ahí está. Esta la reservo acá. Y vamos entonces con la cenefa. Bueno. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es retirarle a la tela lo que tenga al costado. O sea, ¿qué tiene al costado? A veces tiene flecos, a veces tiene puntos, a veces tiene letras. Este material, esto que está acá, aunque tenemos la tentación de dejárselo, hay que retirarlo. Todo eso, todo hay que sacarlo. ¿Ven? Hay que sacarlo de este lado y hay que sacarlo también del otro lado. Si tienen que hacer dos, porque seguramente su ventana es más grande, acuérdense que esto es una muestra en pequeño arriba de la mesa, simplemente ustedes van a empatar, inmediatamente cortan otra y van a empatar una con la otra. Muy bien, cuando ya tienen listo eso, van a buscar el pañito con el que ustedes planchan. El mío está nuevo, está nuevo, está totalmente nuevo. Y van a tener respeto con esta tela, porque esta tela es, bueno, terrible. Ok, entonces me voy a poner así. Y lo primero que voy a hacer son los ruedos laterales. Aquí, ok, dos, dos centímetros, ahí está. Y de vuelta, dos centímetros. Aquí vamos a bajarla, ya empiezo. Ajá. ¿Ven? Ahí está. El ruedo a los costados. Y le vamos a poner al filar. Vamos a comunicarnos, ayúdenme con Marcos Ponce, por favor, porque mi máquina hoy no quiso coser, por eso es que me van a ver como que basteando. Así que vamos a ver si Marcos se puede comunicar, comunicar, no, que venga rapidito para acá, para que nos ayude con la máquina. Vamos para acá entonces. Llámelo, por favor. Ahí. ¿Ven? Ahí. Ahí y de vuelta. Aquí. ¿Ok? Siempre cuando estamos haciendo una cortina, cuando estamos haciendo una cenefa, un trabajo de estos, siempre lo primero que se hace son los ruedos laterales. Después que se sacó la cuenta, ¿ves? Bueno, ya estoy lista. Una vez que tengo eso, voy a buscar la cinta métrica también para hacerle la parte superior o bolsillo por donde va a pasar el cubo. Lo primero que hago es doblar un centímetro por aquí y plancharlo hasta el final. No se vayan a asustar si se mueve porque esta tela tiene muchísimo poliéster. ¿Ok? Pero está bien porque para la cocina tiene que ser, ese es el material adecuado. Vamos aquí. Ahí. No vamos a correr. Estoy en la parte superior de la cenefa. Ahora en un ratito se las voy a volver a mostrar porque abrimos con ella en el programa y quiero que la vuelvan a ver para que vayan a que se incorpore un poquito más tarde. Ahí. ¿Ven? Les quería recordar también que los precios que se le colocaron en el Facebook para referencia de más o menos cuánto tendrían que cobrar por la confección es exclusivamente por la confección, por lo que estamos haciendo ahora. No tiene nada que ver ni con la tela, ni con el hilo, ni con nada. Bueno, estamos listos por acá. Muy bien. Una vez que hicimos esto, déjenme ver la cinta métrica. Acá está. Acá está la cinta métrica. ¿Ok? Van a hacer lo siguiente. Van a doblar después del centímetro. Gracias, señor director. Diez. Así. Y van a poner la cinta. Y van a medir. Diez. Un poquito más. Ahí. Ok. Ahí. Lo voy a levantar. Aquí. Diez. Este es el bolsillo donde después, dentro de un ratito, se van a poner las hojas. En la medida que ustedes van preparando la pieza, más cuando se tratan de estas telas que son de poliéster, así tipo nylon, tienen que ir agarrando con alfileres, tienen que ir basteando, tienen que ir teniendo bastante cuidado con esto. Así que, bueno, yo estoy aquí preparando este bolsillo, que es la parte superior de la cenefa, y mientras tanto vamos a hacer un pequeño corte. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.